Hola, Oni carnales, The Anime Woman, ¿cómo están? Y bueno, este es el resumen de uno de los mejores animes de romance del 2021. Estamos hablando de Gori Miya. Yo soy Goedi, y bienvenido a Anime Woman. En una preparatoria de quién sabe dónde, no me acuerdo dónde carajo será, tenemos a nuestros protagonistas, Kyoko Ohori, una linda planita. ¡Viva las planas, carajo! Ella es una chica muy, pero muy popular, inteligente y linda. Hmm, ¿estás diciendo de que existe la mujer perfecta? Así parece. Izumi Miyamura, un tipo antisocial, despeinado y con medianas calificaciones. Es como nosotros, un burro que se alegra por sacar la mínima calificación. Ellos, como prácticamente la mayoría de los estudiantes, en clase son unos y en casa son otros. Es decir, que sus personalidades o maneras de actuar y vestir cambian cuando están fuera de clases. Hori en casa es hogareña, barre, limpia, recoge a su hermano, hace la comida. Básicamente, es perfecta. La verdad, que no cambia mucho que digamos. El que sí cambia radicalmente es Miyamura. Fuera de clases es un tipo totalmente diferente. Usa piercings, se peina, tiene tatuajes y es muy, pero muy fachero. Amigo, no puede ser tan fachero. Ambos se vuelven amigos gracias a este pequeñín. Sota, el hermano menor de Hori. Quien es muy, pero muy amigo de Miyamura. Básicamente, al comienzo no se conocían ni madres. Pero con el pasar de los días, pasan por diferentes momentos incómodos y divertidos. Desde la compra de huevos en ofertas. Clases de natación donde Miyamura tenía que esconder sus tatuajes. Películas juntos. Ambos se mandan indirectas. Como quiero que seas, así, solo conmigo. Compras en el supermercado juntos. Bueno, la cuestión es que ahora son grandes, muy grandes amigos. Pasan los días, Miyamura conoce a la madre de Hori. Quien es la típica madre que le encanta romper las pelotas de su hijo. Y por alguna extraña razón, siempre tiene los ojos cerrados. Madres del anime, ¿es necesario tener los ojos cerrados? Ya en clase, Hori se encarga de hacerle ciertos favores al consejo estudiantil. Estos, de cierta forma, se aprovechan de ello. Abusando de la confianza de Hori. Le hacen hacer informes que se supone que ellos tienen que hacer. Pero debido a que esta estúpida pierde el informe que había hecho Hori, el consejo estudiantil empieza a molestarla. Hasta el punto de que Hori estuvo a punto de llorar. Pero aparece Don Fachas. Se quita los lentes y le da semejante cabezazo al presidente para que se deje de mamadas. Este les entrega el informe que se había perdido. Pero bueno, ¿por qué Hori ayuda al consejo estudiantil? Para ser exactos, al presidente. Resulta que ella le hacía bullying. Y para que este tipo no les diga a sus compañeros que Hori antes prácticamente era una matona, ella le hace favores. Muy mal, Hori. Muy, pero muy mal. Antes de que me olvide, los personajes secundarios. Toru Ishikawa, el frencionado. Este tipo se le declaró a Hori. Y esta le dijo, te quiero, pero como amigos. Yuki Yushikawa, la amiga de todos. Que quiere algo, pero le da miedo tenerlo. Sengoku, el presidente, que siempre aparenta ser fuerte. Sakura, la secretaria que siempre se menosprecia. Y Remy, la tonta. Tres puntos. Bueno, continuando. Miyamura recuerda un poco de su pasado. Resulta que desde muy pequeño, los niños de su entorno se alejaban de él. Básicamente porque es diferente. Nadie quería ser su amigo, pero las cosas cambian a partir de ahora. Por fin tiene amigos y comprende que no está mal ser como es. Enseñanza del día a mis niños. El problema no eres tú. Es la sociedad que no comprende la diversidad del mundo. Me llaman Arjona. Suscríbete para más frases motivacionales. Y sígueme en Instagram, bebé. Bueno, la relación de Hori y Miyamura está avanzando. Esta estúpida... Ok, se llama Remy. Ella le dice en broma que quiere ser la novia de Miyamura. Pero Hori le dice, no, mi siela. Ese hombre es mío. No te acerques, perra. Eso Hori, marcando su territorio. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestra quién manda. Coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo. Toru las escucha y se lo dice a Miyamura. Pero este no le cree. Y de una manera estúpida se pelean. En verdad, esta manera de pelear es bien estúpida. Toru le dio una simple cachetada. Y Miyamura le partió su remerendísima madre. Bajo el pretexto de que fue en defensa personal. Otra enseñanza, mis niños. Si alguien te pega, por más mínimo que sea, pártelo a su madre. Déjalo inválido. Y si alguien te denuncia, fue en defensa personal. Gracias, Miyamura. Bueno, el cumpleaños de Hori. Sota le regala un dibujo. Es un niño. ¿Qué esperaban? Y Miyamura le regala un disco de música. Ya que Hori está desactualizada en la música moderna. Miran películas. Convenientemente, Sota está jugando con sus amigos. Y, hmmm, Hori le dice que lo quiere. Y Miyamura le dice que la ama. Oh my god. Pero no, no pasa nada. Como si nada, siguen siendo amigos. Pasan los días, el consejo estudiantil y el grupo de Hori se hacen grandes amigos. Mientras que Miyamura tiene un amigo de la secundaria. Quien le ayudó mucho cuando prácticamente nadie quería hablar con él. Este piensa que él y Hori son novios y los empieza a molestar. Lo curioso es que Hori no le molesta que la relacionen con Miyamura. Pasan los días y Hori se enferma. Se queda a descansar en casa. Sota llama a Miyamura para que le ayude. Y le dice que su hermana está a punto de morir. Pero qué lindo, Sota. Pero bueno, Miyamura se encarga de cuidar a Hori. Y esta empieza a llorar. Porque no quiere que se vaya Miyamura. Resulta que de pequeña no tenía a nadie a su lado. Su madre siempre salía a trabajar. Y su padre, pues no se sabe mucho de él. El punto es que ella de pequeña no quería estar sola. Pero por las circunstancias tenía que hacerlo. Al final Miyamura se va diciéndole que siempre estará para ella. Hasta que ella ya no lo necesite. Le dice que tome sus medicinas y muchas cosas más. Y en medio de todo eso le dice que está enamorado de ella. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Una declaración media rara, pero lo hace porque tenía miedo de su respuesta. Hori no lo entiende. Finge seguir enferma y falta al colegio para no cruzarse con Miyamura. Y para que las cosas se compliquen un poquito más. Descubre a Miyamura agarrado de la mano con otra chica. Y Hori, o sea, se declara y después me engaña. ¡Qué perro! ¡Tengo miedo! Al final fue un malentendido. Las cosas se arreglan entre Miyamura y Hori. Y cuando estamos a punto de saber si ahora son novios. ¿Cuál será la respuesta de Hori? Llega el padre. Un tipo muy relajado, al cual pues ni se le podría considerar padre. Pero de una manera u otra, el padre piensa que son novios y les pregunta. Amigos, ¿ustedes son pareja? Y Hori dice que sí lo son. Así que otra vez, de una forma media rara, gestos de aquí ahora son novios. Pasan los días, Miyamura pasa su primera noche en la casa de Hori. Y toda la escuela se da cuenta que ahora son novios. Los pendejos de los estudiantes dicen que no puede ser posible esta relación. Miyamura, para que dejen de joder, se corte el pelo. Y Hori es más fachero de lo que ya era. Y deja calladitos a los demás estudiantes. Esta enana de segundo año está enamorada de Hori. Sí, alerta de tijeras. Ella empieza a romper las pelotas de nuestra parejita. Y sí, esta enana y Don Fachas ahora son rivales por el amor de Hori. De regreso a sus casas, Hori ya se había ido. Y resulta que estos dos eran vecinos. La enana, ok, es abogada. No sé pronunciar su nombre, lo siento. Bueno, el hermano de esta pequeña había fallecido el año pasado. Y eso deja pensativo a nuestro prota. Bueno, todo muy bonito con esta parejita. Pero, ¿qué hay de los demás? Pues, ni bien, ni mal. Ishikawa no puede superar a Hori. Y detrás de él están Sakura y Yoshikawa. Ambos están enamoradas de él. Sakura está decidida a que él se fije en ella. Pero Yoshikawa es más reservada. Bueno, de cuenta con nuestros tórtolos, Miyamura se fue al funeral de un pariente por cinco días. Y Hori no aguanta esperar tanto. Ella quiere estar cerca de su novio. Y se da cuenta lo mucho que significa para ella. Pasan los cinco días y se dan un emotivo abrazo. Hori conversa con sus amigas. Y le dicen que asustará a Miyamura si sigue viendo películas de terror. Es muy aterrador que una chica linda no tenga miedo a las películas de terror. Bueno, eso es lo que ellas dicen. Hori, influenciada, quiere ser más asustadiza con Miyamura. Pero, sale mal. Miyamura es el que termina asustado. Al final, Miyamura le hice otra enseñanza a mis niños. Atentos. ¿Por qué Miyamura te llaman? ¿Por qué Miyamura te llaman? ¡Mira, baca! La baca es el que es de Hori. La baca es el que es de Hori. Lo que me gusta es el que no es una mujer normal, es de Hori. Hori es el que es el que es de Hori. Hori y Miyamura hacen el sin respeto. El delicioso se manosean. Con mordida incluida. El Shota quiere marcar territorio y no quiere que Miyamura le quite a su hermana. Pero, al final, ambos deciden compartir a Hori. Pasan los días y la relación de estos dos se hace más intensa. Después de hacer el delicioso, ¿qué más intensos pueden ser? Pues, resulta que Hori es tremenda masoquista. Ella quiere que Miyamura la maltrate. Lo peor es que no quiere que lo haga a escondidas. Ella quiere que la maltrate en frente de todos. Su masoquismo supera los 8000 de poder, maldición. Y nuestro prota, en contra de su voluntad, tiene que acceder a los fetiches de esta tabla masoquista. ¿Se imaginan tener una novia así de intensa? Déjame en los comentarios. ¿Tú qué harías? O si tuviste una novia masoquista. Bueno, ¿recuerdan que les dije que había un trío amoroso? Pues, Sakura perdió. Eso no quiere decir que Toru y Yuki estén saliendo. Sino que todo es un malentendido. Todo empieza porque un tal Yanagi se le había declarado a Yuki. Pero esta le rechaza y finge que es novia de Toru. Sakura se da cuenta de eso. Pero aún así, se declara a Toru. Y este le rechaza. Diciendo que está en una relación con Yuki. Cuando en realidad, solamente estaban fingiendo. Al final de cuentas, Sakura termina destrozada. Y estos dos siguen siendo amigos. Con la posibilidad de que más adelante, sean novios. Bueno, paso el tiempo. Miyamura ahora tiene amigos. Pero todo está a punto de arruinarse. Ya que cree que Yanagi le quitará todo lo que tiene. Porque de cierta forma, ambos se parecen. Son aislados y facheros. Así que empiezan a competir por ver quién es el más alto. Al final de cuentas, terminan siendo amigos. Él es Shulura. Un tipo impractivo en el colegio. Pero en su casa, es todo lo contrario. Alguien serio y un tanto distante. Él tiene una hermana menor que quiere ingresar a la Academia del Sur. Supongo que es prestigiosa, no sé. Pero su sueño es troncado, ya que sus calificaciones no son muy buenas que digamos. Por más que se esfuerce estudiando. Este le pide a Hori que le ayude a ingresar a su hermana. Recuerden que Hori es muy, pero muy inteligente. Y esta le ayuda. Estos dos hermanos creen que se odian el uno al otro. Algo que no es cierto. Pasan los días y ya estamos cerca de Navidad. Todos nuestros personajes pasan el tiempo juntos. Toru, quien bueno, acepta que está enamorado de Yuki. Pero todavía no se lo hice. Ambos pasan el tiempo juntos. Sengoku pasa la Navidad en la casa de Remy. Sakura la pasará sola. Qué mal. Pero es budista, así que no hay pedo. Y nuestra parejita no la pasarán juntos. Ya que Miyamura tiene que pasarla con su familia. Extrañamente la familia de Hori quiere más a Miyamura que a la propia Kyoko. Pero bueno, antes de despedirse. Miyamura le pide matrimonio a Hori. Y esta acepta. Porque están a solamente un año de graduarse. Y no quieren separarse. Es así como ha pasado un año. Y nuestros muchachos están a punto de graduarse. Como sucede en toda graduación. Ellos no quieren despedirse. Pero bueno, su amistad continuará. Ya en la graduación, la típica ceremonia. Miyamura estornuda e interrumpe el discurso de Sengoku. Y este lo quiere matar. Sube a la azotea y es aquí donde se despide de su anterior etapa. Ha pasado mucho tiempo desde que él era un niño hasta hace un año más o menos. Él siempre ha estado solo. Pero gracias a Hori las cosas cambiaron. Se imagina lo que hubiera pasado si no se hubiera relacionado con Hori. Las cosas seguirían igual que hace tiempo. Él sería alguien lúgubre y distante. Bueno, ya todos están graduados. Los hermanos Lura mejoran su relación. Más o menos. Sakura le agradece a Toru por todo lo que sucedió entre los dos. No fue mucho. De hecho, no fue nada. Pero pobre Sakura. Lo bueno es que ya está bien. Hori y Miyamura están corriendo hacia un futuro donde los dos estén siempre juntos. Y Miyamura le agradece por haberle cambiado la vida. Ella hizo mucho por él y él siempre estará a su lado. Ya sabes, si te gustó el resumen, dale me gusta, comenta y sobre todo suscríbete. En serio, suscríbete. Recuerda, el mundo a veces puede ser injusto. Te pateará el culo y te dejará hecho mierda. Pero siempre existirán aquellas personas que cambiarán tu vida y te ayudarán a continuar adelante. Que tengas un espléndido día. Y hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!